Te marchaste sin palabras Cerrando la puerta justo cuando te pedía un poco más El miedo te alejó del nido sin una respuesta Dejando un corazón herido, dejándome atrás Y ahora me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar A que vuelvas de nuevo aquí Junto a mí con tus besos Es que me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí junto a mí Sin tu amor no puedo seguir Me muero y no puedo esperar ¡Gracias!